¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! ¡Ay, pendeja! Iba a ver un video y se me olvidó... Se me olvidó ver el video para el Cleonel, men. Bueno, entonces vamos a funar Akus. Vamos a intentar pasarnos uno de los últimos niveles Akus, ¿va? Aunque podría funar zombies, pero vamos a intentar pasarnos uno de los últimos niveles Akus. Vamos a intentar pasarnos Hawái. No, mejor Las Vegas, ¿no? Las Vegas. Así es, banda. Vengo a superar Las Vegas. Está muy difícil, si no me acuerdo mal. De hecho, ni me acuerdo cómo... Creo que se rusheó. Creo que me dijeron por ahí que se rusheaba. Me dijeron por ahí que... Si no estoy mal, me dijeron por ahí que se rusheaba, pa. No sé. A ver, voy a ver un anuncio, banda. Ahorita vengo y ya pienso. Listo, banda. A ver. Nos vamos a enfrentar a un puerco que mete un chingo de oleada y a un pavo que mete un chingo de toxicidad. Así que está peligroso, pa. Ahorita vengo, déjame pensar. Es que a mí me contaron, güey, que se podía rushear. Si no estoy mal, me contaron que esta cosa se podía rushear. Cuidado, vamos a rushear. Chamoy. El video del chamoy, banda. La gente lo está olvidando. Ese video está muy bueno. ¿Saben qué? Estaba viéndolo otra vez, pa. En un directo del CEO. Así es. De mi bebito Fiu Fiu, el CEO. Le estaban preguntando sobre ser youtuber o algo así. Y el CEO les estaba diciendo que es muy difícil entrar en el The Battle Cats porque te tienes que posicionar, ¿sabes? O sea, tienes razón, pero es que es igual de difícil en todos lados, ¿sabes? Te tienes que posicionar al principio. Y les contaba de que él tenía tres vistas al inicio y bla, 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 así. Toda la razón, toda la razón, toda la razón, ese pinche guapo hermoso, culón. Me da asco, me prende. O sea, sí es cierto que es difícil al inicio. Y también les decía que si lo haces por dinero vas a chafear, pa. Si lo haces por dinero vas a... Inga, tú, pendeje, no puse a las antiholadas, banda, ese güey me va a funar. Si lo haces por dinero lo más seguro es que valga, Nionga, porque al principio no hay mucho dinero. De hecho, es que no hay nada. Ya me funaron, güey. Ya me funaron. ¡Fuego de pendejes! Ok. Si me pudiera funar ese pendeje, pa. El perro este que mete oleadas. Ok, no. Vámonos, vámonos. Ahorita vengo, pa. Y bueno, como les iba diciendo antes de que se me cerrara el juego estrepitosamente y tenga que volver a jugarlo. ¡Ah, demonios! Yo no quería eso. Y como les iba diciendo, pues si el CEO tiene razón en eso de que si lo haces por dinero, mejor ni lo hagas, pa. Porque al chile te vas a echar para atrás muy rápido y nada más vas a perder tu tiempo. Oh, pues que no. Si lo sabes hacer muy bien porque créeme que hay formas, güey. Si sabes ver, men. Si sabes ser un poco listo. Hay formas de subir muy rápido, banda. Pero... No, gracias. No, gracias. Yo voy a lo normal. Pero como sea. Lo que te quiero decir es que... ¿Qué te quería decir? Se me fue el pedo para no más estaría a platicar contigo. Hola. ¿Cómo estás, güey? Quería platicar. A ver, espérate, pa. Vamos a poner al vejimo. A ver si me chingo el puerquito. Chírate el puerquito. Perfecto, cayó el puerquito ya. ¿Qué más les iba a decir? ¡Fuego, fuego, el pato, pendeje! Digo el pavo. ¡Pavo mierda! Ok, ok. Perfecto, banda. Es que a mí me contaron que esto se podía rushar, pa. Yo confío. Uy, uy, uy. Ok, ok. Vayan, pa. Vayan. Ok, ok. ¿Será que sí se puede? Es que me dijeron que los pavos eran infinitos, pa. ¿Qué más les iba a decir, güey? Es que tenía algo que quería decir, pero se me fue el pedo. Ah, sí. Que el CEO les dice que él para posicionarse intentaba, o sea, que a él le gustaba mucho el juego, ¿no? Y que por eso los videos le salían chido. Y eso es también cierto. La verdad, ese pinche CEO tiene la boca llena de, digo, de razón. Pinche CEO culón, ¿cómo me prende? Porque, este, como tiene pasión por el juego y lo juega así sin necesidad de ser youtuber, pues le va a ingasar. Qué buen daño me metieron ahí. Entonces, por eso, oigan, sí hay pavos infinitos, pa. Entonces, pues, si tienes pasión, sí te va a jalar mejor. Y el vato lo que me quedó pensando es que él dijo que... ¡Fuego! Son muchos pavos, pa. Son muchos pavos. El vato dijo que él lo que intentaba darte era como que enseñarte a pasarte los niveles sin mega raros, pa. Entonces me quedé pensando, ¿y yo qué intento dar, güey? Porque yo no intento... O sea, yo literalmente nada más vengo y me la paso chido jugando. Y ya, güey, es todo lo que hago. Ya me funaron, güey. Ya me... Mamé. Ahorita, güey. ¿A qué quería llegar, güey? Bueno, este, el CEO lo hace porque te quiere adyudar, ¿no? A pasarte niveles así más estratégicamente y bla, bla, bla. Y yo, si tuviera que decir por qué lo hago. Porque me gusta un chingo este pedo, la neta. Creo que es mi sueño. Creo que es mi sueño ser aquí el niño videos. Lo disfruto muchísimo, no tienes ni idea cómo. Me maman los videojuegos. Los videojuegos han sido mi vida, guapa. Desde que compré... Te voy a decir una cosa. Desde que obtuve mi primer pinche Xbox, dejé de salir a la calle. Yo era el niño deportes, banda. Yo era el niño... Voy al campo a jugar base. Voy allá afuera con mis panas a jugar... Cualquier babosada, o sea, cualquier cosa que se te ocurra. Yo estaba afuera jugando. Cuando tuve mi primer Xbox, dejé de salir, güey. Ya no salía. Te lo juro. Dejé de salir a la pinche calle. Me daba hueva, pa. Yo quería estar en mi casa jugando Xbox. Y ahí es donde nunca me di cuenta. Pero la vida me estaba diciendo... ¡Fuego! O sea, no me estaba diciendo fuego. Me estaba diciendo ya mamaste, carnal. Ya encontraste lo que te va a consumir pa' siempre. Y irá. Ese güey le quita la toxicidad, ¿no? El curso le quitas la toxicidad, pa. Ingas a tu madre. Pero le acaba de meter otra toxic... Quítale, quítale. Quítasela, quítasela, quítasela. Cazli, cazli, cazli. Ok, ok. Creo que sí se la quitó, pa. Creo que sí se la quitó. Güey, qué hermoso es. Se la quitó. Espérate, pa. Que no puse nada antioleada. Perros. Güey. Ok, ok, ok. Pinche pavo mierder. Ok, ok. Ve, vejimo, ve, vejimo. Güey, güey, güey. ¿No lo pasamos, banda? ¿No lo pasamos? ¿Puede ser, pa? Puede... Ay, la oleada no le di van. Ok, ok. Los pavos sí son infinitos, ¿eh? Que quede claro. Que quede registro y consta... Ahí viene otro pinche pavo, men. Pinches pavos infinitos, guacho. Güey, güey. Vegimo, no caigas, please, papi. Ok, ok. Se empujaron mutuamente por la toxicidad, creo. Vete a la ñonga. Creo que se puede, pa. Creo que esta vez sí se puede. Güey, pongo una cronos para ver si puede llegar a stunear. No mames. Viene un puerquito. ¡Fuego, fuego, fuego! Ok, ok. Creo que Cassidy volvió a meterle la toxicidad. Digo, ¿se la volvió a quitar? Inga, tú el nuevo ya no. Güey, güey. Vamos, padrino. Vamos, padrino. Cassidy, quítaselas, quítaselas, quítaselas. Bien, bien, bien. Está curseado. Y sí, pa. Yo va... Hablándote mientras te pasa un nivel bien difícil el babor, güey. Yo básicamente, men... Vete a la ñonga. La podría no... Sí lo logro, sí lo logro. Yo básicamente intento pasármela bien y hacer lo que me gusta. Intentar entretenerte. Y ya. Yo no estoy intentando estrategias ni nada. Si no, no fuera el niño carrito. Aparte creo que sí... Es que el CEO se divierte con eso, banda. Pero yo si me pusiera nomás a jugar estratégicamente no me divertiría. Me maman los juegos, pero no porque... No es escuela, güey. No es escuela. Aunque el Phobis me mama y es un chingo de estrategia, ¿eh? Pero me gusta jugar a como me gusta jugar. O sea, a mí me gusta jugar así a lo pendeje. Y también en el Phobis juego a lo pendeje, aunque lo que pasa es que me gusta ganar, güey. Entonces, por eso... El altar de Acus ha sido destruido y se restauró al nivel 48. Y mira, jugando a lo pendeje, aquí andamos. Eh, nos falta un nivel para llegar al final de los Acuspa. Nos falta... Me lo paso de una. Ay, no tengo ni energía. Me lo paso de una. No tiene energía el pendeje. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a... Quiero ver qué hay en el... Ay, pensé que me ibas a ver el código. Digo, ah... No me veas mi código, ah... Sí, güey, yo... No, estrategia aquí no vas a encontrar, papi. Aquí nos venimos a divertir al Open Day. Así es. ¿Tilín? Yo no me ando con cosas de... Ay, no. Bueno, es que el CEO no... O sea, no tiene nada de malo lo que hace el CEO. Pero si yo tuviera que jugar solo para... Sacar estrategias, güey. Él me cagaría la vida. O sea... No me gustaría. No me gustaría nada, pa. Y sí. Así. Te vengo... ¿Y por qué te vengo a contar todo esto? No sé. La neta. O sea, lo que dijo el CEO me dejó pensando. Es que él decía como que yo les ayudo... A pasarse niveles así sin me agarrar. Y sí es cierto, güey. Porque yo me pasé el... El primer bumbum donde me atoré gracias a un video del CEO, pa. Gracias a un video del CEO. Eso es verdad. O sea... Gran mérito el CEO. Que tal vez me salvó de dejar de jugar porque me atoré. Nada, no es cierto. Me hubiera acabado pasando. Pero hubiera sido más difícil, ¿sabes? Y si me hubiera sido más difícil me hubiera enojado. Gracias. Y yo por no hacer que me enoje. Este... ¿Qué más te iba a decir? Ya ni sé, güey. An chile. Ya ni sé. Yo intento divertirme. Es que si me dices... ¿Qué nos estás intentando aportar, Orlando? Intento pasarnos chido todos, pa. O sea... Vamos a pasar... Inga, tú si viene el burro. A ver, queen, queen. Necesito daño hacia atrás para afundarme el burro. Estamos de acuerdo, ¿no? Ya no puedo tirar más gatos, pa. ¿Te imaginas que me lo paso a la primera, güey? ¿Y quedo? Como payaso aquí. Cui, cui. Por favor, no me dejen pasármelo a la primera. O sea... No venía a pasármelo a la primera, güey. Te lo juro. Nomás vengo a ver qué sale. Y qué pedo. Porque yo no vengo a... ¡Fuego! Bueno, si me lo paso a la primera, no pa... Ok, ok. No, es que no me lo voy a pasar a la primera. Ojo. Ay, perro. Perro maru. Digo tú, choco perro. No mames. No mames. Ay, sigue vivo. Pero se lo van a chingar. Se lo van a chingar. Qué baboso, pa. Qué baboso. Es que... Tengo que acordarme del timing de este vato. Banda siempre es muy difícil de así, güey. A ver. Y sí, pa. No sé por qué me dio por hablar de eso. La neta. Es que no sé, güey. Es que no sé, güey. Quiero ser. Necesito saber el valor de la vida. Necesito entender por qué estamos en este mundo, ustedes y yo. ¿Podemos ser novios? ¿Han visto el video ese del vato que se burla de los tiktokers que quieren así como enamorar niñas, banda? O sea, que son niños y se portan así como si fueran el... El puse Liga Morras. El Liga Morras 3000. ¿Y qué le dice? Ay, sí, bebecito. Uh, uh. ¿Fuego? Y que intentan ser así como que son muy ternura, banda. Pero nomás dan como que asquí. Güey. Creo que sí me lo puedo pasar. No, ma... O bueno, otra vez tiré mal al chocombo. Eso es por pendeje, banda. Por estar hablando mientras intento pasarme el nivel. Por eso pasan esas cosas. Pero para que veas, güey. Yo puedo hablar pura babosada. Y al mismo tiempo pasarme un nivel. Y tú me la pelas. Luego dicen que soy manquira. Yo te voy hablando de la vida. Espérate, espérate. Casi... Bejimo, bejimo, bejimo. Te voy hablando de la vida. Mientras me voy pasando un nivel bien pinche y difícil. Así soy yo de cabrón. Así soy yo de carbón, pa. ¿Cómo la ves? Cui, cuy. Cui, cuy. Ok, se van a chingar el bejimo. Bueno, bejimo. Tú sigue funando, papi. En lo que... ¿Cómo me voy a funar el segundo burro, banda? O sea, el primer burro ya vimos que sí pude. Pero el segundo, güey. A puro jizo podrá. Oye, el nivel... Fuego. El nivel a puro cinco gatos no se ve tan complicado, eh. O sea, en este punto sí. Pero... Güey, ¿has notado que cuando te dejan nada más cinco... Corre, perro, corre, corre, corre. No, bueno, no me dejó correr. Es que mira, cuando te dejan cinco gatos... Estamos de acuerdo que ahí nada más tenía tres. Pero no sé por qué el cooldown del letrero, banda. Inga, tú ya me estás dando envase. El letrero ese que te dice ya no puedes desplegar más tiene cooldown. Porque fíjate, tengo tres y no me deja tirar. Hasta que se ve el letrero ya puedo tirar hasta tener los cinco de nuevo. Y esas son jaladas, men. Ira, ira, no puedo tirar nada porque el letrero no se ha ido. Ahora sí ya pude tirar porque el pendeje letrero ya se fue. Pero ya aprovecharon para funarme un chingo de más. ¿Entiendes lo que te digo, pa? Eso está mal hecho el pinche letrero, banda. El pinche letrero hasta que no se va, no puedes tirar más gatos. O sea, y me funaron. O sea que básicamente te dicen, espérate hasta que se quite el letrero para seguir tirando gatos. Y yo no puedo hacer eso, güey. Me desespero. 63%, pa. Sí se puede. Sí se puede, banda. Sí se puede. Estoy completamente seguro de que sí se puede. El problema es con qué nos funamos ese burro, men. ¿Qué es tan fuerte que se pueda cargar el burro muy fast? No, es que no. Es que no. No necesitamos tirador, yo creo. Suerte. Fue en Cristo. Poder. Destrucción. También gatos así que van así de fun y pegan bien harto, pa. El trenecito nuevo que tengo podría ser muy útil. Podría ser muy útil, pa. Bueno, ya que estamos vamos a rushar. Vamos a seguir rushando en leyendas. Ya que tenemos energía, banda, vamos a... Es que hay que chambearle, pa. Aquí andamos. Porque aquí fue donde nos trajo la vida. Hay un chingo de leyendas, banda. Y tenemos que rushar en nivel 2 a lo desgraciado. Aquí andamos. Porque aquí es donde nos trajo la canción. ¿O cómo era? ¿Cuál era el nivel, man? Digo, este era el... No, yo tenía uno con Casley. Es este. ¿Es este? ¿Qué tanto podré seguir rushando, men? Es que dilema del pescador, güey. Estos niveles son viejísimos. Me acuerdo que cuando... Ay, vamos a recordar, güey. Vamos a recordar. Los viejos tiempos aquellos en que apenas empezaba a jugar Battle Cards. No me gustaba jugar leyendas, men. Como que la gente no lo quería ver. Y así. Y yo no me gustaba tanto jugar leyendas y así. Y luego hubo un momento en que leyendas me gustó más que los Cosmos, pa. Cuando llegamos a eso de Al Capone. O sea, de la cárcel de Capone. Y así. Me mamaron las leyendas, guacho. Estaba bien chingón. Y luego cuando había voces así como el... ¿Cuál es el primer voz de las leyendas, banda? La Valkyria. No, la Valkyria es de las Galax... ¿O sí es la Valkyria? No me acuerdo. No me acuerdo cuál es el primer voz de las leyendas, men. Pero, por ejemplo, de las leyendas sacas... ¿Sí es la Valkyria? Sacas la mina caperucita. El wey zombie. Este... No sé qué más sacas, güey, pero... Pero... Oye, no hay tantos, ¿o sí? La Valkyria... No, la Valkyria no me acuerdo. No, la Valkyria es de un... Si la Valkyria es de algún capítulo del cosmos, men. Luego te dan el Véjimo. Luego te dan el Véjimo Trueform. La Valkyria Trueform también. Sí, ¿no? Y de la otra cosa te dan al... A la mina. Al wey zombie. A... Es que hay más, güey. Pero no me acuerdo, te lo juro. ¡Corre, Véjimo! ¡Rushea, hermano! No me acuerdo, pa. Es que yo tengo una mala memoria para retenerlo que siento que no es tan importante, ¿sabes? O sea, te voy a ser honesto. A veces tengo una memoria bestia. Pero cuando siento que algo no me importa, no lo recuerdo. O sea, yo... Yo no lo recuerdo. He visto muchas veces en los niveles, banda. Y esto... Esto está bien loco, pa. Porque a mí se me hace... Me sorprenden mucho los subs a veces. Que yo estoy en un nivel y me dicen... Orlando, en el próximo nivel te va a salir un Henry. Te va a salir así un oso. Y la chingada, clon, zombie y destructor de Anastasios. Cosas así, güey. Y yo de... Güey, pero pa la escuela no... Ojalas, ¿eh, pendejo? Pa la escuela... Pa la escuela no tienes tanta memoria, culero. Pero es que yo no sé cómo pueden acordarse tanto de niveles así, güey. No manches. No manches. Pero... O sea, sí lo entiendo más o menos. Pero tampoco te pases de lanza. Porque, por ejemplo, yo me sé el nombre de todas las cartas del Clash Royale, güey. Y todas las pichis cartas me sé el nombre. Y eso que ya ni lo juego. Pero me sé el nombre de todas las cartas, pa. Y no me sé los daños. Pero sé más o menos que... Ah, y si tiro este hechizo, me chingo esto. O sea, como que tengo la memoria de haberlo jugado tanto, güey. No necesito ni saber los daños para saber que va a salir bien la cosa. Ojo, Behimo. No mames. Es que Behimo nivel 40, pa. Velo, velo. Está loquísimo. Ok, quiero tirar a mi chocolate, Maru. Behimo se va a funar eso, ¿eh? Güey, qué bestia está el Behimo. Opa, que rusheado, hermano. Fuego. Esa era la última de aquí, ¿no? Ya dame mi liderazgo, men. Tut, tut, tut. Ladrillos. Te estoy distiendo, pa. Otro rushe exitoso. Mientras sea dos estrellas está muy fácil, ¿eh? Pero ya cuando sean tres y cuatro... Y en Gatuma. Ahí nos vemos, banda, bye. Hasta la próxima. Chao, chao. Ya. Mucho show. Mucha historia. Así de pendeje. Ahí nos vemos, bye. Hasta la próxima. ¡Gracias!